Ok, buenas tardes. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores a un episodio más de las charlas Moody Woods. Tenemos nuestro espacio de Facebook Live de Gaua Necoflora. Hoy tenemos un tema muy especial que son experiencias reales de manejo de enfermedades con extractos vegetales y contadas por su protagonista. Realmente es de motivo de alegría para mí presentar a María Camila Méndez. Ella es nuestra representante técnico comercial para la zona del Tolima. Ella lleva trabajando con nosotros cinco años y medio. Tres años y medio iniciales fue en la parte de desarrollo, entre otros aportes que ha hecho María Camila, pues hizo todo el trabajo de desarrollo de COSWIN en arroz. Es una convencida del producto en el manejo de enfermedades en arroz y lleva precisamente aportando de esa experiencia ya dos años en la parte comercial como representante técnico comercial en la zona. María Camila es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima. Ha trabajado ya en varias empresas, pero en la que más hemos tenido el orgullo de tenerlas ha sido aquí en ECOFLORA, ahora GAUEN, y ha compilado digamos un material importante para compartirnos cuál es el conocimiento que se ha podido generar del producto en arroz y cuáles son sus aportes muy significativos en el manejo de enfermedades de una manera distinta, de una manera novedosa. Esto hace parte pues de nuestra campaña Arroz 2030, que nos prepara para hacer las cosas de una manera distinta, para obtener definitivamente resultados distintos. Entonces, María Camila, bienvenida a este espacio. Esperamos poder contar con todo autoconocimiento y todos nuestros seguidores de charlas Moody Woods, le damos una bienvenida y le recordamos que las preguntas las pueden hacer a través del chat y nosotros vamos a estarlas, o María Camila va a estarlas respondiendo al final de la charla. María Camila, bienvenida nuevamente. Bueno, buenas tardes para todos, Carlos, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Realmente para mí es muy gratificante poder contar con una empresa tan sólida y tan fuerte en el mercado de los extractos vegetales. Realmente, como tú lo nombraste, llevo cinco años y medio laburando con, primero con EcoFlora, ahora con Gauan y pues realmente con EcoSwing. He tenido bastantes experiencias significativas y muy bonitas para el manejo de enfermedades en Arroz. Bueno, cuando quieras nos puedes compartir tu pantalla y dejamos el escenario para ti. Ok, entonces voy a empezar a compartir y me comentas sí. ¿Ya la ven? Todavía no, pero yo creo que en breve ya carga. Vamos a esperar un momentico. Ya está empezando a compartir. Gracias. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Como Carlos ya lo mencionó, mi nombre es María Camila Méndez Durán. Soy la representante técnico comercial de Gauan para la zona del Tolima. Hoy les voy a hablar de un fungicida de Gauan para el control de enfermedades en el cultivo de arroz. EcoSwing es un fungicida natural elaborado a partir del extracto de limón suingla, de suingla glutinosa. Su formulación es concentrado soluble, es un fungicida preventivo y curativo en severidades bajas, de amplio espectro y su modo de acción es por contacto, activando o estimulando las defensas basales de la planta. EcoSwing es clasificado como producto biológico con múltiples mecanismos de acción. En la fraca lo encontramos con el código BM01. EcoSwing, los momentos de aplicación de EcoSwing pueden ser preventivo, curativo y estimulación de la defensa basa de la planta. Cuando hablamos de manera preventiva, es que este producto actúa sobre los efectos de la germinación del patógeno con un efecto desecante. Básicamente no deja que el patógeno se establezca. Cuando hablamos curativamente, es que actúa sobre el desarrollo efectivo del patógeno, sobre las estructuras. Básicamente trabaja sobre las estructuras invisibles del hongo. Y cuando hablamos de las defensas basales de la planta, es que la misma planta empieza a generar unos mecanismos de acción para defenderse. Los mecanismos de acción, uno de los mecanismos de acción de EcoSwing es la deshidratación de los conidios del patógeno. Ustedes como pueden ver en esta imagen, en la imagen D y en la imagen E, se ve básicamente las estructuras de panotera, de podóspera panosa. Y al momento de hacer la aplicación con EcoSwing de un centímetro por litro de agua, pues ya se ve controlada toda la estructura del hongo, como se ve en la figura E. Otro mecanismo de acción de EcoSwing es que retrasa el crecimiento germinativo del hongo. Básicamente en la figura A y en la figura B se ve como la, como les digo, que se retrasa, como que se detiene el crecimiento de él, ya que en la figura B se ve pues toda la ramificación del tubo germinativo del hongo versus la A. Y ya para la figura C y D, pues también se ve todo el, pues que el tubo germinativo no se puede desarrollar bien versus la imagen D. Cuando hablamos de las defensas basales de la planta, es que los componentes que tiene EcoSwing ayuda a activar todas las pumps de la planta, ¿sí? Entonces se empiezan a activar, por ejemplo, los peroxidos de hidrógeno, la misma planta empieza a generar peroxidos de hidrógeno, se empiezan a ver depósitos de callosa y lignina en las paredes celulares que lo que hace es que estas mismas se refuercen. Cuando hablamos de otra defensa basal es la respuesta impresensible. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera una cantidad necesaria de peroxidos de hidrógeno y de anión superóxido, de tal manera que no deja que se establezca el patógeno, pero tampoco permite un necrosamiento en la planta. Y cuando hablamos de las defensas de la genética enzimática, perdón, que son las A, es cuando ya entran a trabajar las quitinas, a los metabolitos secundarios, las rutas metabólicas, lo cual que todo esto no permite que el patógeno se establezca. En esta imagen básicamente podemos ver lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿sí? El mecanismo de acción es la estimulación de la defensa basal. Entonces, en la figura A podemos ver la acumulación de los peroxidos de hidrógeno. En la figura B se puede ver la expresión de los depósitos de callosa en las paredes celulares. En la figura C podemos ver la presencia de la anión superóxido, que él trabaja básicamente como en una intoxicación del patógeno. Y ya en la imagen D vemos la respuesta imprescindible asintomática del patógeno. Esto quiere decir que el patógeno se intentó desarrollar, ¿sí? Pero no logra penetrar dentro de la célula. Ahora, ¿por qué es importante tener controladas estas enfermedades? Pues ustedes saben que estas nos ayudan a mermar todo lo que es la producción de nuestro cultivo y pues es muy importante tener un control de ella en todo el desarrollo de la planta. Ustedes saben que las plantas empiezan, ellas mismas nos empiezan a hablar y empiezan a mostrar síntomas para detectar el patógeno que en ese momento lo están atacando. Una de las principales enfermedades de arroz espiricular y abrizada. Este hongo ayuda que, bueno, se presenta en todo el ciclo del cultivo y empiezan por unas manchas irregulares. Este hongo es altamente destructivo en sus condiciones favorables. Como ustedes pueden ver en esta imagen, se ve pues un halo grisáceo, ya acá es una severidad media, pero se ven unos halos grisáceos donde se encuentran todas las esporas. Estas esporas son dispersadas a través del agua, lluvia o del diente para la futura planta huésped. ¿Cómo controlamos pericularia con Ecosuin? A 500 centímetros con unas severidades muy bajas. ¿Recuerdan que yo les decía que Ecosuin era un producto curativo en severidades bajas? Realmente aquí es donde debemos empezar a hacer las aplicaciones de Ecosuin. Cuando vemos como las manchitas igual de grande a la punta de un alfiler, ahí es donde debemos empezar a controlar pericularia. Ya para el tema de risoctonia, esta es una enfermedad por Fox. Realmente debemos de hacer un monitoreo en zig-zag en todo el cultivo para poder determinar qué tanta incidencia y severidad tenemos en el cultivo. Ella se presenta más o menos en la fase de macollamiento, finalizando macollamiento, ya que tenemos todas las condiciones para que el patógeno se establezca. ¿Qué sucede? Empiezan las IFAs, entran en penetración con el tallo y ahí es donde empieza a establecerse el patógeno. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, en este caso con Ecosuin, aplicar a 500 centímetros lo mismo en incidencias bajas, severidades bajas, para poder que la misma planta empiece a defenderse. Para el tema de Gagumonomicis, esta es una enfermedad bastante compleja, ya que su comportamiento es bastante diferente a las otras enfermedades, porque ella tiene un proceso asintomático en sus primeras etapas. Realmente en estas etapas nosotros no sabemos si tenemos o no tenemos presencia del patógeno, entonces es importante empezar a hacer aplicaciones preventivas del hongo, ya que debemos evitar que se nos incremente la enfermedad, ya que este puede impedirnos todo el sistema vascular, la corteza de ella, y a medida que va invadiendo, pues va creciendo más dentro de la planta, y pues es lo que debemos evitar que se establezca, ya que su daño es bastante considerable. Entonces, ¿qué sucede? Con Ecosuin venimos trabajando las aplicaciones de 500 centímetros también, en una época entre los 15 y los 20 días, para evitar el establecimiento del hongo, y aparte de eso, pues por el proceso asintomático que en sus primeras etapas no la vemos, pues es importante controlarlas. Para el tema ya de Sarocladium, que es otro hongo importante en la producción de nuestro cultivo, es que él también tiene un proceso asintomático en sus primeras etapas, el que causa la podredumbre de las vainas, y pueden ocurrir dos casos. Uno es que si la panícula empieza a emerger, emerge, perdón, pues vamos a ver cómo se ve en esta imagen, se ve centros, en los granos se ven centros grisáceros, se ven, sí, centros grisáceros, y márgenes de color marrón. Pero ya en el tema de plantas jóvenes, podemos que fácilmente no salga la espiga, o estén estériles los granos. Entonces también es muy importante hacer aplicaciones preventivas para este hongo. Nosotros venimos utilizando el cusum también a 500 centímetros por hectárea, en una época entre los 40 a 45 días, para evitar el establecimiento del patógeno. El posicionamiento de COSWIN, realmente nosotros venimos aplicándolo, o va dirigido a la prevención de los síntomas de estas enfermedades. Recuerdan que desde un principio yo les decía que era un producto preventivo y curativo en severidades, severidades bajas. Todas las características de estas enfermedades realmente deben de ser a temprana edad. ¿Por qué? Porque ya vemos que tenemos hongos asintomáticos, y realmente no sabemos en qué momento se nos están estableciendo. Para el caso de Gauman, no me dice Cisaroclaya. Ya con las otras enfermedades los podemos ver, pero realmente debe ser de una manera preventiva. Entonces, para Pericularia debemos hacer aplicaciones a 500 centímetros para los primeros síntomas. Ya para el tema de Gauman, Mises y Resultonia hacer aplicaciones entre los 15 y los 20 días de emergido. Para Sarocladium, entre los 40 y los 45 días de emergido. Y ya para Manchado de Grana, entre los 60 y los 75 días. Ahora, si tenemos presencia del hongo, pero con síntomas altos de la enfermedad, es mejor irnos con Ecosuin a 400 centímetros en mezcla con un producto que sea dirigido para la enfermedad que se nos esté presentando en ese momento. En un caso, por ejemplo, de Pericularia, en una fase vegetativa temprana, es importante aplicar Ecosuin a 400 en mezcla, digamos, con una casugamicina y así evitamos que controlamos el hongo. Aparte de eso, pues para las futuras hojas de la planta en su desarrollo, pues no vamos a dejar que se establezca el patógeno con Ecosuin. Aquí les voy a mostrar una de las pruebas que realizamos en Ambalem, en la hacienda de Pajonales. Realmente nosotros hicimos una aplicación a los 15 días de emergido la planta. Hicimos una aplicación de 500 centímetros de Ecosuin versus un testigo comercial que estaban utilizando en retuación en ese momento. Es un extracto vegetal también. Y empezamos a hacer monitoreos a los 7, a los 14, 26 y 35 días. Básicamente semanalmente empezamos a evaluar el comportamiento de la enfermedad. Y para ya la lectura, por ejemplo, 35 nos dimos cuenta que Ecosuin tuvo un comportamiento muy similar en el control de la enfermedad versus el testigo que estaba, versus el producto comercial que estaban utilizando en ese momento. Para el tema de la severidad, básicamente empezamos a verla a los 35 días después de la aplicación. Porque nosotros siempre hemos querido hacer aplicaciones a temprana edad para que el primordio floral pueda desarrollarse significativamente y la enfermedad no llegue a afectarnos este primordio floral porque realmente es lo importante que debemos de cuidar de nuestras plantas y que los haces vasculares y estén sanos. Entonces por eso es importante hacer aplicaciones a temprana edad para evitar el establecimiento. Obviamente se nos puede presentar este patógeno pues porque tenemos todas las condiciones para que él se establezca, ya que tenemos un cultivo pues en inundación. Entonces lo que debemos es que si también se nos establezca, tener unas bajas severidades para que el primordio floral pueda desarrollarse muy bien. Aquí podemos observar después de 26 días de la aplicación, una planta sana con un sistema radicular sano, que es lo que realmente nos está aportando Ecoswim. Para esta imagen, que fueron a los 35 días después de la aplicación donde se nos empezó a presentar la severidad, una severidad media del patógeno, entonces decidimos hacer unos cortes transversales para empezar a evaluar todo el tema de los haces vasculares y nos dimos cuenta pues que la planta internamente se venía desarrollando muy bien. Aquí en estas imágenes podemos observar, ya es otro ensayo en una finca de playón de Cava, del consorcio agrícola Buenos Aires y pues si nos ponemos a comparar Ecoswim versus al testigo comercial que también fue un extracto vegetal, pues se ve básicamente las plantas de Ecoswim mucho más sanas, ¿sí? No les había mencionado, pero Ecoswim tiene un efecto fitotónico sobre la planta, entonces ayuda a que también esta misma se desarrolle mucho mejor. Ya pues en la imagen derecha, pues decidimos tomar unas plantas y evaluar a ver la severidad y pues básicamente se ven muy similares y esta aplicación fue los 55 días después de la aplicación. Ya para otro ensayo en la finca Andalucía en el lote de aceituno, realmente empezamos también a, en todos los ensayos mejor dicho, nos gusta hacer las aplicaciones, empezar a hacer cortes transversales para mirar cómo están los ácidos vasculares y cómo está la planta internamente y pues Ecoswim realmente a los 35 días nos ha mostrado que viene una planta sana, la diferenciación del primordio floral, entonces nos da la tranquilidad de que Ecoswim puede ser un producto que puede entrar en rotación para el control de enfermedades en una de las fincas. Este ensayo fue en una finca de San Isidro en la meseta de Ibagué. Si ustedes se pueden dar cuenta, se ve un cultivo sano, también se hizo una aplicación a los 20 días, se ve un cultivo sano, una espiga sana, los tallos también se ven muy sanos, entonces realmente Ecoswim nos da la tranquilidad que es un producto que se pueda aplicar para el control de las enfermedades en arroz. Voy a ponerles un video. Me deja compartir. Déjame un segundo porque el computador... Se quedó quieto y no me deja compartir la imagen. ¿Es el video de los testimoniales o es otro? Sí, sí. No, no, este es el video ya de los testimoniales, pero el computador sigue leyendo y no me deja dejar de compartir la... Ahí creo que Guido nos va a dar una mano con eso. ¿Ok? Dale. Gracias. ¿Qué es lo que se está aplicando bien? Hoy en día está funcionado como un producto de alta rotación en la finca, lo utilizamos en más del 50% del área, lo tenemos enfocado principalmente para el manejo de risotonia, gaumanomises, sarocladio, que han sido las enfermedades que hemos visto que controlan muy bien. Que aplicamos el eco swing en épocas tempranas del cultivo para prevención de enfermedades como gaumanomises, risotonia y otro tipo de hongos que nos puedan afectar los tallos. ¿Está en parte final de la presentación o te queda algo pendiente? No, 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 ya, don Carlos, pero pues no sé, el computador empezó a fallar y no deja de que... Pero creo que ya está ya la última parte, ¿verdad? Sí, 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 ya está, era la última parte. Si quieres, mientras trabajamos sobre las preguntas, no sé. Sí, mientras llegan preguntas, porque la verdad no he visto preguntas, no sé si yo no colaboro. Sí, 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 sí. PAMS es una sigla, en inglés es Pathogen Associated Molecular Patterns, es decir, que en español eso traduce como patrones moleculares, patrones moleculares asociados a patógenos. Básicamente esto es, aquí hay una pregunta de Omar, que ahora leemos. Básicamente es un... Trabaja como una especie de anticuerpos de las plantas, que la planta reconoce a las moléculas como... La cuestión es un extracto vegetal, lo reconoce como un cuerpo extraño y ella empieza a activar sus mecanismos de defensa en todas las rutas que nos explicaba muy claramente Camila. Entonces era solamente para puntualizar sobre la... Sobre la sigla PAMS, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Omar Ocampo nos pregunta, ¿no van a ecoflora comercializa biofertilizantes, micorrisas, bacterias, pongos, solubilizadores de fósforo y potasio? Bueno, es la pregunta. María Camila, tú que llevas ya cinco años. No, no, señor. Ecoflora Ogawan tiene cinco productos que son extractos vegetales, son fungicidas, insecticidas y tenemos solamente un herbicida para el control de falsa caminadura en arroz, que es Avanza. Básicamente, es los productos que tenemos. Sí, en Colombia no tenemos línea de nutrición. Hay una línea de nutrición que funciona en el sur de los Estados Unidos y en México. Es una línea de nutrición especializada, pero aquí en Colombia no la tenemos disponible. Como lo decía Camila, pues nosotros tenemos un portafolio de extractos vegetales, que en arroz estamos manejando básicamente dos que son Ecoswin y Capsialil, Ecoswin para el control de enfermedades que lo vimos claramente hoy. Capsialil lo estamos trabajando y hemos hablado también de él. Y tendremos un espacio a futuro para hablar de manejo de plagas con Capsialil, que es un producto novedoso también. En el tema ya de químicos tenemos nuestra herbicida Avanza, del cual estuvimos hablando precisamente la semana pasada. Y adquirimos ya, pues no tiene que ver con arroz, pero en la línea de químicos también tenemos un producto que se llama Oncento, que es un producto para de gota en papa, tomate, mildeo velloso en rosa y mildeos en cebolla también, entre otras enfermedades. Entonces ese es básicamente nuestro portafolio de químicos y de extractos vegetales que tenemos. En la línea de nutrición la verdad no hemos incursionado y yo creo que en el mediano y corto plazo no lo vamos a hacer, porque pues tenemos como una línea muy específica en el tema de protección de cultivos. Yo hago una pregunta mientras llegan otras otras preguntas de nuestros seguidores. María Camila, tú hablabas de un efecto empiricularia sobre aplicaciones, digamos sobre estados iniciales de la enfermedad. En una variedad que sea susceptible a piricularia, ¿sería necesario esperar a los primeros síntomas o es mejor definitivamente hacerlo de manera preventiva, tipo calendario? No, sería mejor de manera preventiva porque pues no vamos a dejar que el patógeno se establezca y nos empieza a causar un daño. Y como yo ya les decía, piricularia es un hongo altamente destructivo, digamos que altamente destructivo dentro de toda la planta y en todo el ciclo del cultivo. Entonces es importante en una variedad susceptible hacer aplicaciones preventivas. Ok, tengo en el transcurso de la charla, tú mencionaste varias fincas donde se hicieron ensayos, pero comercialmente, ¿qué usuarios tienes actualmente activos con el uso de EcoSwing en arroz? Bueno, básicamente para la zona norte del Tolima, que comprende Alvarado, Venadillo, Lerida, están utilizando por ejemplo Lorenzo Hidalgo, que es un cliente más o menos de 2.000 hectáreas, que viene utilizando EcoSwing en rotación para el control de enfermedades. CAO, que es un socio agrícola, también viene utilizando EcoSwing, vienen haciendo aplicaciones entre los 15 y los 20 días a muy temprana edad. Con el ingeniero Óscar Pérez también venimos utilizando EcoSwing para el tema de Meseta Norte, que comprende Ibagué, Meseta, perdón, que comprende todo lo que es Ibagué, viene trabajando pues la finca San Isidro y Piamonte, Zamba, perdón, Zamba Produce. Para el tema del sur, Centro Sur del Tolima, que es Espina de Saldaña, viene trabajando EcoSwing, Los Calles, que digamos que Felipe Ramos, viene trabajando Juan Pablo Brines, también ha empezado a utilizar el producto. Los asistentes con los que yo vengo realizando Campo, ellos recomiendan los productos como un Humberto Quimballo, como un Edgar Varela, que ya conoce y le tienen confianza al producto. Ok, es decir, definitivamente la fase experimental ya está superada, ya estamos en una fase comercial y en ese sentido pregunta el ingeniero Adolfo, si se aplica EcoSwing en la segunda preventiva, 45 o 50 días, podría tener una protección en la formación de espiga o ya estaría tarde para aplicar EcoSwing en este segmento. Sí, sí tendría una protección en la espiga, por ejemplo, para el tema de Saroclavio, que yo les decía que es una enfermedad asintomática en sus primeros estados. Entonces, aplicando EcoSwing, pues se activan todas estas defensas basales de la planta y no se va a establecer el hongo. Entonces, básicamente, sí estamos protegiendo la espiga del cultivo. Ok, tenemos otra pregunta, no sé si la conozcas, yo pido la colaboración, no sé si esté conectado nuestro representante del Huila, porque la verdad creo que me quedo corto aquí, dice, buenas tardes, dice Frey Martín Bautista, buenas tardes, los productos como Avance y EcoSwing en la zona del Huila, ¿dónde se pueden encontrar? No sé si la Camila tenga conocimiento para resolver esta pregunta. Pues, pues de conocimiento como tal de los almacenes o algo así, no lo tengo presente, pero pues nuestro distribuidor es agrointegral, entonces con ellos los podrían encontrar, pero básicamente, pues yo sé que en Neiva se encuentran, pero de almacenes como tal, no sabría decirte. Ok, yo también tengo la misma duda, hoy me estaba llamando, me estaba llamando precisamente Uber, porque hay unos, Avance está codificado ya en varias partes, después creo que tiene algunos almacenes donde no está codificado, pero yo entiendo que en los molinos ya están los dos productos codificados en ORF, que es el que más participación tiene allá. Yo me comprometo con Frey a conseguirle puntualmente la información para que no tenga dificultades en la consecución del producto. María Camila, dentro del trabajo que tuviste la oportunidad de hacer en el desarrollo, ¿qué fue, digamos, lo más retador para poder, en el desarrollo y en la introducción de este producto, ¿qué fue lo más retador para, digamos, convencer a los usuarios que están trabajando el producto en la parte técnica? Bueno, pues básicamente empezar a, digamos, a cambiar ese chip de que solamente los agroquímicos son los que pueden controlar estas enfermedades. Al ser un extracto vegetal, pues la gente de todos modos le genera algo de pánico para el control de ellas, entonces empezar a explicarles realmente el comportamiento de cocción dentro de la planta era algo no porque Ecosuy no lo mostrara, sino por el miedo más de la agricultora a que el momento de la aplicación no le funcionara para el control de las enfermedades, pero realmente cuando ellos empezaron a hacer las aplicaciones o nos dejaban hacer ensayos en el transcurso del tiempo, iban cogiéndole la confianza al producto, iban viéndole todos los beneficios y realmente ahí es donde venimos a trabajar ya Ecosuy con cada uno de ellos para la satisfacción de regado a un comentario. Anteriormente la participación de Ecosuy en el mercado de la rocera era muy bajo y ahora podemos decir que tenemos un número para este año que hemos abarcado alrededor de 3.000 hectáreas en Tolima, donde antes no estaba posicionado, la gente le tenía pues un recelo a hacer las aplicaciones y pues Ecosuy ha venido creciendo significativamente en la zona y lo más bonito de todo es que también viene creciendo en las haciendas grandes del Tolima. Ya tenemos clientes básicamente de 2.000 hectáreas, de 600 hectáreas anuales, entonces es un producto que ya entra en rotación para el control de las enfermedades de arroz y es muy gratificante para nosotros poder aportar un producto que realmente le ayude también al medio ambiente y pues que controla las enfermedades. Gracias María Camila. Una de las cosas que dice para los usuarios de Ecosuy, es una pregunta, para los usuarios de Ecosuy, ¿qué es lo que más les sorprende del producto? ¿Qué es lo que más les llama la atención del extracto? Al momento de hacer una aplicación a temprana y ellos empezar a darse cuenta el desarrollo de la planta, la sanidad de la planta y como yo les decía pues tratamos de hacerle un seguimiento a donde más podamos de los lotes de arroz, empezamos a mirar todo lo que es la parte interna de la planta, a los aces vasculares, el primordio floral, ahí es donde ellos empiezan a darse cuenta sobre los beneficios de Ecosuy. Y pues ya a lo último pues también pues en todo el desarrollo de la planta, pues una planta sana, que al tener una planta sana pues vamos a tener una buena producción, entonces básicamente a medida que pasa el tiempo ellos van conociendo más el producto y van confiando más en él. Gracias María Camila. Yo tengo otra pregunta. En la presentación nos mostraba que hay como tres etapas o tres épocas donde podemos aplicar el producto, que una era entre los 15 y los 20 días, ya después entre los 45 y 50 días y ya luego previo a la opción de la espiga. ¿Es posible tener un manejo de enfermedades? Lo pregunto. ¿Es posible tener un manejo de enfermedades exclusivamente con Ecosuy? Esa es una pregunta. La pregunta número dos es, ¿se puede mezclar con productos de síntesis química en esas tres épocas? Sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, si tuvieras, conociendo el producto como lo conoces, y si tuvieras que escoger la época más importante donde Ecosuy puede mostrar todos sus beneficios y solo tuvieran la oportunidad de participar en una de esas tres aplicaciones, ¿cuál sería? Son tres preguntas en una. Bueno, la primera que si podemos sacar todo el cultivo con aplicaciones de Ecosuy, sí, pero siempre y cuando sean preventivas, ¿sí? Siempre y cuando no dejemos establecer el patógeno. Porque, pues, son enfermedades o de gustos patógenos son bastante fuertes dentro de la planta, entonces es donde vamos a tener los daños significativos. Entonces, sí, nos podemos ir tranquilamente, pero con unas aplicaciones preventivas. La segunda pregunta que tú me decías era que si se podía mezclar con cualquier agroquímico. Al momento, sí. No hemos tenido problemas con ningún producto. Se han aplicado con fertilizantes, con herbicidas y con insecticidas, y no hemos tenido ningún problema. Y la tercera pregunta, ¿cuál era que se me olvidó? Si tuvieras que escoger cuál de las tres épocas de aplicación sería la más conveniente o donde, digamos, si un agricultor te dijera, no, mire, yo no se lo voy a aplicar tres veces, se lo voy a aplicar una. ¿Cuál sería la más donde el producto expresa su mejor potencial? Realmente, entre los 15 y los 20 días. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy preparando a la planta para un ataque cualquier de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, Ecozoin es un producto que también tiene una duración entre los 15 días en campo. Entonces, ella empieza, pues, a defenderse y a generar todos estos mecanismos de defensa. Entonces, yo creería que la época más, pues, digamos que si nos ponen a escoger es entre los 15 y los 20 días. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de John Ospina. Dice, otra inquietud, ¿el uso continuo del producto puede generar algún inconveniente por resistencia? No, yo, pues, de mi conocimiento no creería, porque, pues, Ecozoin tiene diferentes mecanismos de, con Ecozoin se activan diferentes mecanismos de defensa. Entonces, creería yo que no, porque, pues, cuando tenemos resistencia realmente es por un solo, por una sola sustancia, si, pues, Ecozoin no se está generando las activaciones de las defensas basales, entonces, no creería. No, de acuerdo a mi experiencia, tampoco hay datos registrados de cuando se utiliza el extracto completo. Recordemos que un extracto vegetal es la suma de varios metabolitos secundarios que vienen como tal en la planta. Ecozoin tiene determinados, hasta donde yo me acuerdo, más de 30 metabolitos secundarios caracterizados y, pues, desarrollar resistencia para 30 moléculas es bastante difícil. Por aquí James, nos comenta James Jiménez, que es nuestro gerente de investigación, dice, aunque cociene un producto reactivo a la defensa de las plantas, puede llegar a tener alguna interferencia con la... Ah, bueno, esa es una pregunta, ¿no? Así que estaba James, pregunta, buenas tardes. Dado que Ecozoin es un producto que activa la defensa de las plantas, puede llegar a tener alguna interferencia con la calidad y con la productividad del cultivo? Pues, decir que solamente Ecozoin puede beneficiarlo, no, pero sí le puede atribuir a algo, ya que, pues, si una planta fisiológicamente se encuentra bien, ¿sí?, que es lo que básicamente Ecozoin nos genera, ¿sí?, las activaciones de las defensas basales, pues, al estar una planta sana, pues, nos puede ayudar a un mejor rendimiento sobre el cultivo. Y en ese sentido, en esos trabajos que se han hecho, ¿alguno se ha llevado a calidad molinera a mirar esa parte? Sí, sí, hay uno que se llevó a calidad molinera, que es precisamente en la finca San Isidro. No tengo muchos datos sobre esto, pero sé que el ingeniero Carlos Julio sí evaluó alguna vez Ecozoin para calidad molinera y me dijo que le había ido muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues, creo que hemos dado respuesta a las preguntas. María Camila, pues, muchas gracias. Nos está viendo gente de todo el país y de otras zonas, pero, pues, tú estás a cargo del Tolima. Si nos quieras recordar aquí en pantalla tu número telefónico para mayores preguntas y de pronto tu correo. Ok. El número telefónico es 312-274-8057. Sí, parece que le congeló la imagen a María Camila. Parece ya. Se te congeló la imagen, no sé si viste el correo ahorita. Sí, pero lo repito. M. Méndez arroba goguanco.com Una pregunta de Omar Ocampo. ¿Cuáles son los signos de alarma para aplicar preventivamente cocinio en arroz u otras especies? Pues depende de la enfermedad. Si lo vamos a aplicar preventivamente, pues ya sabemos las épocas que es entre los 15 a los 20 días, depende de la enfermedad que se quiera controlar. Ya si tenemos, pues, los estados iniciales del patógeno, tenemos que hacer una evaluación, revisar la incidencia, la severidad, para determinar si el cocinio puede ir solo o en mezcla. Sí, básicamente complementando la respuesta de María Camila para Omar. Definitivamente es conveniente conocer nuestro cultivo y la susceptibilidad que tiene a las enfermedades. El cocinio es un producto que si bien trabaja con síntomas iniciales, su mayor atributo es generarle a la planta condiciones para que se defienda del ataque de enfermedades. Entonces, conviene hacerlo de manera preventiva. Todas las enfermedades, digamos que tienen unos periodos más críticos y unas condiciones medioambientales que le favorecen más. Entonces, cuando estamos frente a una variedad susceptible a ciertas enfermedades y tenemos condiciones medioambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad, pues es conveniente revisar cuáles son las épocas críticas y hacerlo un poco antes de esa época crítica para manejarlo de manera exitosa. Entonces, personalmente, me acuerdo mucho que en los primeros trabajos que se hizo de EcoSwing, vimos o yo tuve la oportunidad de ver el tema de lo de piricularia en unos ataques iniciales. Piricularia es una enfermedad muy agresiva y no quiero decir con eso que digamos, porque de hecho el producto no tiene registro para piricularia, o sea, trabaja para piricularia, pero no tiene en ese momento un registro para piricularia. Pero el producto sí es capaz de detener la enfermedad. Cuando estamos con una variedad muy susceptible a piricularia y estamos en una zona de muy alta incidencia, como los llanos orientales, pues conviene reforzar el producto con un piricularicida específico para no tener problemas. Pero sí, lo más conveniente es hacerlo de manera preventiva para poder sacar todo el potencial del producto. Y digamos que el tema de control curativo está un poco reevaluado. Yo me acuerdo que hace unos años, y todavía hay muchos colegas, y les respeto, que dicen que si no hay síntomas, que no hay necesidad de aplicar. Pero la verdad es que la planta sí dedica una cantidad importante de energía para cuando uno le aplica un fungicida curativo para detoxificarse, porque sí hay una metabolización del ingrediente activo, y se gasta energía para metabolizar esto, para detoxificarse de este producto. Y además de eso, también implica un atraso en el desarrollo fisiológico y productivo del cultivo. Entonces, lo más conveniente sí es hacer controles preventivos. Apoyando un poco más del comentario, Carlos, sí es importante, por ejemplo, hacer unas aplicaciones preventivas, y lo digo por mi experiencia, básicamente, respecto del conocimiento de los otros asistentes técnicos, pero lo que sucede es que en el caso de Gaumanomyces, esta es una enfermedad sintomática en los primeros estadios de la enfermedad. Si yo empiezo a hacer aplicaciones cuando la planta me muestra los síntomas, que son las lesiones oscuras en el tallo, pues básicamente ya la planta, ya pues el hongo está establecido en la planta, y ya todos los ases vasculares y el primordio floral ya está afectado. Entonces, ya sería una aplicación erradicante y curativa para el control de esta enfermedad, pero ya la planta está totalmente afectada y pues vamos a tener unos bajos rendimientos. Sí, en el caso de Gaumanomyces, porque pues ya cuando ella muestra los síntomas, es porque hay una severidad alta de la enfermedad. Entonces, básicamente, pues, por mi conocimiento, creería yo que las aplicaciones no solamente con Ecosuin, sino para el control de este patógeno, es a tempranada. Muchas gracias. Vamos a resolver una última pregunta que está muy buena, entre otras cosas. Pregunta el señor Omar Aldana. ¿Cómo se explica que si en Ecosuin un producto de contacto pueda controlar enfermedades sistémicas? Por las activaciones de las defensas basales de la planta. Sí. Todas estas defensas basales de la planta generan unos mecanismos, y uno de los mecanismos son que la misma planta empieza a generar los peroxidos de hidrógeno, que esta es como un agua oxigenada dentro de la planta. Sí. Al querer establecerse o a desarrollarse el patógeno, pues, todas las células o todo el sistema vascular de la planta va a estar con esta sustancia y lo que va a hacer es que no va a dejar que el patógeno se desarrolle. Ese es por un lado. Por el otro lado, también existen los aniones superóxidos, que él básicamente sirve como una, sirve para una intoxicación del hongo. ¿Sí? Entonces, la misma planta empieza a defenderse. Esa es una de las razones de por qué sistémicamente Ecosuin puede controlar una enfermedad de estas. Esa pregunta es muy interesante porque me hace acordar cuando empezamos a trabajar el producto y viendo que el producto es de contacto. El producto no tiene sistema comprobado realmente. Yo me opuse a que empezáramos a hacer los trabajos. Cuando después en el desarrollo del conocimiento que, realmente este conocimiento de cómo trabaja y cuáles son las defensas que activa, o las rutas metabólicas que activa Ecosuin, es un tema de hace dos, tres años, no tiene mucho tiempo. Y el producto no lleva más. Y basado en esa información técnica, que fue sacada por el equipo científico de Ecoflora Gafrana, pues basado en eso fue que se le dio la clasificación en la fraca. Y es un tema bien interesante porque a pesar de que es un producto que no es sistémico, genera una reacción sistémica dentro de la planta. O sea, lo que se mueve sistémicamente es lo que hace la misma planta para defenderse de las enfermedades. Entonces, las calidades de aplicación en arroz, en casi todas las zonas arroceras de Colombia, son muy deficientes en el sentido que son unas descargas muy bajas y con unas boquillas no muy buenas. Entonces, a pesar de que no hay una cobertura total de la planta, con una parte de la planta que se ha aplicado, pues es capaz de activar todo el mecanismo dentro de la planta. Y eso lo vimos curiosamente primero en campo, o sea, primero se hicieron los trabajos en campo y después se desarrolló el conocimiento científico de esto. Y eso nos valió reconocimiento a nivel internacional, porque el producto tuvo dos premios el año pasado a nivel internacional como el mejor biopesticido del mundo. Entonces, pues realmente estamos frente a una herramienta que está reconocida por la comunidad científica internacional, tiene clasificación FRAC. Se la dieron a principios de este año y está basado precisamente en toda esta información técnica científica que María Camila nos ha explicado muy bien. Bueno, María Camila, pues hemos terminado ya con este espacio de charlas muy bubuts. Esto es una muestra más de que Gabo en trabaja es en el campo y tú has hecho un trabajo muy juicioso en campo, validando en campo todo el conocimiento que se ha generado en la parte científica y se ha llevado, digamos, a la parte comercial, porque pues nos han mencionado usuarios muy, muy importantes y de nombre muy reconocido en el sector arrocero y sea la invitación para retar a nuestros técnicos a hacer cosas distintas con un producto como el producto eficiente, producto asequible porque tiene un costo-beneficio muy alto. O sea, el beneficio versus el costo realmente es bien, bien interesante. Y desde ya, pues, le estamos invitando para nuestra próxima emisión de charlas muy bubuts, donde tendremos al ingeniero Rainiero Delgado con un tema bien interesante que se llama De agricultor a empresario, la transición. Los invitamos desde ya para que no se pierdan nuestra próxima emisión de charlas muy bubuts con un tema bien interesante. María Camila, no me resta sino darte las gracias, darle las gracias a todos nuestros seguidores de charlas muy bubuts y quedo para que te despides. Bueno, Carlos, muchas gracias a ustedes por el espacio que le dan a estas charlas muy bubuts para los extractos de vitales de Gawain. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.